Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Vemos mucha nubosidad en el sur de Texas, también en el norte de México, aquí en el Valle de Río Grande. También vamos a ver la posibilidad de llovizna esta noche y también para el día de mañana. Las temperaturas actuales estamos en los 44 grados en Rhode Island City y en West Coast, 47 en McAllen, 45 en Harlingen, 48 en Port Isabel. Las temperaturas mínimas esta noche estarán en los altos 30 y bajos 40. Va a ser una noche muy fría y las temperaturas máximas estarán en los altos 40 y bajos 50. Los vientos llegan desde el norte, noroeste de 5 a 15 millas por hora para el día de mañana. Y los vientos en este momento llegan del norte y están en 13 millas por hora, 16 en Harlingen, también en Raymondville y 17 en Port Isabel. Para mañana veremos condiciones frías, 42 grados a las 8 de la mañana, 47 a las 12 y luego a las 5 de la tarde estaremos en los 48 grados. Esa es la máxima para el día de mañana. En el próstico avanzado vemos mucha lluvia para el día de mañana, llovizna, es lluvia ligera aquí en el Valle de Río Grande, pero veremos un frente cálido llegando el domingo, para el lunes estaremos más cálidos. Llega otro frente frío para el martes y vamos a ver condiciones un poco frescas. Aquí están las temperaturas para los siguientes 7 días, 48 la máxima para el sábado, 59 para el domingo. El lunes estamos en los 83 grados, 71 grados para el martes, miércoles un poco fresco, 69 la máxima. Pero aumentamos a los 80 para el jueves y viernes y aquí están las probabilidades de lluvia. Vemos un 50% probabilidad para mañana y luego bajamos a los 20% para el domingo. Luego vemos otra posibilidad de lluvia para el martes y miércoles cuando llega otro frente frío. En la bahía los vientos llegarán desde el noreste hacia 15 a 25, nudos un oleaje de 5 a 10 pies y también tenemos una advertencia para las pequeñas embarcaciones en la costa. 39 la mínima, nublado y frío, llovizna aislada posible. Los vientos llegarán desde el norte, noroeste, 5 a 15 millas por hora para el día de mañana. 48 la máxima para mañana, va a ser otro día muy frío y vamos a ver las temperaturas aumentando, 59 grados para el domingo estaremos mayormente nublado con llovizna en la mañana. 83 para el lunes estaremos parcialmente nublados también para el martes. Mire para el día de San Valentín, 80 grados, ventoso y cálido. Luego para el viernes estaremos parcialmente soleados con máximas en los ochentas. Ese es su pronóstico.